Bien, continuamos aquí en Creciendo con tu Bebé, ya esa musiquita es mágica, ¿verdad mamá? ¿La reconocen? Nos encontramos justamente en el área de estimulación, listos ya para trabajar con los bebés de cero a tres mesesitos. Si tú estás embarazada pronto a dar a luz, también observa bien lo que puedes hacer con tu niño cuando llegue al mundo. Bueno, quiero presentarte a mis invitados esta mañana, bueno, para empezar, para desarrollar la clase, vamos a trabajar esta mañana con Marita May. Bienvenida nuevamente Marita, ya saben que nos visita del Centro de Estimulación Playground. También a la señora Gilda con Mateo, que es la de Negrito, y la señora Gisela con Matías. Ambos de tres meses, tres meses y medio, ¿verdad? Sí. Gracias de verdad por su presencia y gracias por acompañarme. Hola Karin, acá estamos. Marita, ahí está, este tema tan rico. Sí, es un tema hermoso, es la estimulación de cero a tres meses, ellos ya tienen tres meses que le da ideal para empezar la estimulación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer una estimulación sensorio-motora? Sensorio porque vamos a hablar de los sentidos. Vamos a utilizar la estimulación visual, que es presentarle al bebé la estimulación, o sea, que el bebé mira el objeto, no muy cerca, no muy lejos, de una distancia más o menos 30 centímetros, y le vamos a empezar a llevar el objeto a diferentes posiciones. Exacto, para allá, hacia cerca, ¿no? Por ahí, por ejemplo, mira la diferencia. Matías es un poquito mayor, tiene dos semanas más y él ya quiere agarrar el objeto. Entonces, mami se lo puede acercar para que el bebé empiece a llevar las manos al punto medio. Que eso es sumamente importante, que en vez de que el bebé, y por ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, los bebitos tienen las manos acá y ellos van a querer, entonces la mami puede como que un poco engañarlo, se lo pone más hacia la mano que él quiere que toque, pero la idea es que lo lleve al punto medio, que es algo que se logra a los cuatro meses. Ahora, una pregunta, Marita, porque en los colores, ¿qué colores a esta edad? Ya podemos introducir nuevos colores, ¿no? Porque trabajamos primero con el rojo, negro, blanco. Y el blanco, eso es entre cero y tres meses trabajamos, pero como ya tienen tres meses, ya entramos con toda la evolución de todo full color, ¿no? Hay un estudio que dice que los niños a los cero, o sea, recién nacidos, hasta el mes, ven el blanco, negro y los matices. Y a partir del tercer mes ven el rojo y a partir del cuarto, ven todos los colores. Entonces, bueno, como efectivamente, ¿qué es esto de acá, no? Como efectivamente a veces no vamos a poder tener todos los implementos para cada edad y todo lo demás, por cuestiones prácticas, yo les recomiendo a las mamis colocarle algo de mucho color. Ahora, si en caso tuvieran esto en la casa, nunca colocárselo, claro, pero nunca colocárselo así, es coger una figura y con esa figura me prestas un ratito, ahí está, se la ponemos a Mateo y ahí la mira. La idea es entonces ponerle el objeto y llevarlo hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba a la izquierda, hacia abajo a la derecha, e ir trabajando toda esta direccionalidad sin necesidad de decirle derecha, izquierda, nada de eso, porque acuérdense que tu derecha es su izquierda, entonces ojo con eso, mami, ¿eh? Pero sí ir trabajando y ir viendo trabajando también lo que es atención y concentración, el bebé está concentrado mirando. Eso es importante. Y por ese motivo, el bebé se aburre, puede ser un indicador de que no necesariamente lo está haciendo bien. A ver, quiero preguntarle a la mamá, Marita, si me acuerdo. Ella es nueva en esto, son sus primeras clases, ¿verdad? De estimulación. ¿Cómo te sientes, mamita? ¿Te parece algo fácil? ¿Te gusta dedicarle este tiempo a tu bebé? Sí, yo creo que es importante dedicarle un tiempo exclusivo a nuestros bebés. ¿Tienes la suerte? Sí, tengo la suerte de tener el tiempo disponible para él. Bueno, es mi segundo bebé, tengo ya un bebé que también ha estado en Playground y por eso ahora lo traigo a Mateo para que pase también sus primeros meses ya en la estimulación. Qué lindo, y después tú ya ir avanzándolo y ejercitándolo en casa. Te felicito. ¿Y cómo vamos por allá con Gisela? A ver, Gisela. ¿Gisela es tu primer bebé? Sí, el primero. ¿Cómo te sientes? Lo veo bien fuerte, bien agarrado, bien estimulado también a él. Sí, toma bastante pecho. Ah, exacto, claro, ahí está. La altancia exclusiva. Así es. Cari, vamos a seguir con la estimulación auditiva, ¿ya? Perfecto. Esta inicialmente va a ser básicamente discriminación de sonidos. Yo voy a buscar, estimularlos a los bebés que reaccionen. Inicialmente él no va a voltear su cabecita, pero sí hay un pestañeo, ¿ves? Hay un pestañeo, hay una reacción. Ahora vamos a cambiar por un sonido un poquito más fuerte. Está fascinado mirando el otro lado. Ahí hay que tener cuidado de no... Me gusta lo que él está usando. ¡Ay, no te ha gustado! ¿Qué tal raza? Mira, esto es lo que suena. Esto. Esto es para discriminar el sonido, sea agudo o un sonido grave, ¿no? Y acá descartamos una posible sordera. Entonces es importante hacer este ejercicio con un sonido grave. Para poder explicarle a un pediatra en una visita. Ahí está, mira, mira. Y un sonido agudo. Darle esa presentación. Vamos a colocarlos boca abajo, chicas. Vamos a colocarlos. Para esto sí, para la parte de boca abajo. Retiramos. Sí retiramos cualquier tipo de cuña, de elevación. Plano totalmente. Plano totalmente, sin miedo, con supervisión. El bebé en posición boca abajo. No le va a suceder absolutamente, mami, nada. Tengan ahí eso. Les colocamos las manitos adelante como lo ha hecho Gilda para que el bebé vaya teniendo mayor fuerza en el cuello y en la espalda. Y lo interesante y lo bonito es ponerle diferentes objetos porque acá yo veo... Pero ellos se están mirando. Ellos están en una comunicación visual. Así es. Ahí están observándose maravillosamente. Entonces, la idea es colocarles juguetitos alrededor para que el bebé poco a poco vaya empezando a girar. Vaya fortaleciendo todos sus músculos dorsales, toda esta curvatura, la curvatura lumbar, que eso es lo que el día de mañana le va a ayudar para el gateo. A veces llega que tenemos siete, ocho meses y hay que gatear, pero ahorita arranca la estimulación del gateo colocándolo boca abajo, que ya vaya estirando su manito y que vaya colocándose en puntos de cuatro. Y eso es básicamente lo que hay que hacer en esta edad. Bueno, me parece perfecto. Igual nos ha quedado corto el tiempo porque también ponerle los aromas, ¿verdad? Desarrollo del olfato. Ah, sí, acá está la estimulación. Sí, sí, sí. Es importante, pero bueno, poco a poco. Ustedes saben que lo importante es que capten estos momentos y ustedes puedan desarrollarlos en casa.